¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir progresando en Long Beach Bueno, esta es mi primera carrera en Indie Lights Estoy demasiado cómodo, la disfruté muchísimo Creo que hicimos un gran trabajo y ahorita en Long Beach vamos a progresar Queremos meternos en el top 3 y creo que tenemos las herramientas para hacerlo